Bárbaro, bueno, listo, ahí ya se está grabando. Entonces, bueno, un millón de gracias Jazz por este tiempo, por tu tiempo, por acercarte a la comunidad de Henry. Si querés, arrancá contando un poquito de vos, un poquito de media chicas. Después les voy a contar una anécdota de cómo nos conocimos con Jazz. Pero bueno, si querés, arrancá contando un poquito de vos. Ya somos 22, así que supongo que también se estarán sumando un poquito más. Algunos están justo terminando un stand-up, así que bueno, por ahí después se sumarán y si no, ya estará grabado y lo vamos a compartir con todos. Este es un espacio Jazz donde nosotros invitamos a, digamos, Henry Talk, donde invitamos a expertos de la industria, a personas que vengan a contar sus experiencias, que vengan a contar las cosas que están haciendo en el mundo de la tecnología para poder nutrirnos todos cada vez más y generar como este networking y conocernos. O sea, hay justo Lucía diciendo en el chat que ama media chicas. Así que bueno, si querés arrancar contando un poquito de vos, ya podemos ir arrancando. Sí, claro. Bueno, soy parte de media chicas, que es una organización que ya tiene algunos años, que se creó justamente para trabajar en lo que tiene que ver la inclusión de mujeres en el campo de ciencia y tecnología, en STEM. Y bueno, tenemos tres áreas de trabajo. Una es investigación y datos, donde analizamos los contextos, tratamos de entender lo que tiene que ver con brecha digital. En su mayor amplitud, más allá de que nuestro foco son mujeres, estamos trabajando mucho más en una amplitud de géneros. Tenemos el área de lo que tiene que ver todo formación, transformación digital. Bueno, ahí trabajamos muchísimo en formación. Ahora todo en este contexto es mucho más llevado a lo virtual, pero también hacemos muchos talleres, cursos, bootcamp, datacamp, un montón de estilos de formatos de eventos. O sea, llevamos más de 60 ya acciones muy masivas, y no, y más ad hoc, dependiendo de los temas. Temas muy relacionados a tecnologías, habilidades blandas, bueno, diseño, UX, todo lo que tiene que ver ciencia de datos, bueno, desarrollo, etc. Y tenemos el área de lo que tiene que ver trabajo más de incentivo, de emprendedurismo, donde, bueno, ahí hacemos un montón también de acciones, eventos, conferencias, jajagatones, y bueno, y apoyamos a, si bien no somos ni un lab, ni un, digamos, ni hacemos procesos de, para fortalecer en sí a emprendedoras, sí, de apoyo. O sea, generando oportunidades, enlaces, etc. Buscamos desde ese lugar poder, digamos, dar una contención a emprendedoras que salen de nuestras acciones, que hay varias emprendedoras que han, digamos, o se han encontrado con otra mujer, o han encontrado socias, socios, o bueno, ha avanzado en alguna idea. Claro, en alguna idea, dentro de los proyectos, creo que vos habías participado, te invitamos a ser jurado, y bueno, y hoy continúan, digamos, trabajando en sus proyectos, lo cual está buenísimo. O con el tiempo nos enteramos, que bueno, que por suerte, o consiguen trabajo, bueno, vamos, digamos, dependiendo de nuestros indicadores, vamos a ir midiendo. Así que bueno, un poco trabajamos en estas tres áreas, con este objetivo, que es muy amplio y a muy largo plazo, y bueno, articulamos bastante con el sector privado y el sector público también, para lograr este objetivo. Así que bueno, eso es un poco, después les cuento un poco más en la charla, pero bueno, a grosso modo, para quienes por primera vez se escuchan acerca de nosotras. La verdad que es increíble, es increíble lo que están haciendo. Nosotros acá en Henry somos súper abanderados también de la inclusión de la mujer en tecnología, así que hay muchos puntos de contacto. Y bueno, si querés arrancar contando algo, presentando la pantalla. Sí, totalmente. Tengo una presentación, que es un poco para acompañar lo que les quiero contar, acerca de, bueno, de un poco el trabajo que hacemos, plantearnos algunas preguntas, o cuestionarnos algunos temas acerca, más obviamente de lo que tiene que ver el trabajo que hacemos nosotras, que es más relacionado a brecha digital. Acá estamos. Bueno, me pueden encontrar en las redes, pero también pueden encontrar a mí, a chicas y conocer más acerca de nuestro trabajo. Y un poco pensando en mujeres, y en todo, en este contexto también, por ágil, de transformación digital, que si bien se viene dando hace tiempo, claramente este contexto acelera un montón más, un montón de procesos personales, y profesionales, y empresariales, claramente. Algunas preguntas que les hago, o que nos hacemos, yo tratamos también de hacernos preguntas desde lo personal, porque creo que para entenderla, la brecha digital de género, no es entendible desde el lado de tener dispositivos, no tener dispositivos, conocimientos, es una brecha que, es mucho más profunda, porque atañe a otras brechas, brechas de oportunidades, brechas económicas, brechas de liderazgos culturales, de sesgos, y ahí vamos a ir introduciéndonos, tal vez más a nuestra niñez, más las que nos definimos mujer, si se quiere, o otro género que no se defina varón, si cuando somos chicas, somos incentivadas a estudiar matemáticas, o a estudiar ingeniería, o a trabajar con robótica, tal vez ahora un poco, que la historia está un poco cambiando, muy a pasos chiquitos, porque bueno, es un cambio muy profundo que hay que dar, tal vez las nuevas generaciones empiezan a ser incentivadas de otra manera, pero las generaciones más de nuestras, en la general, sobre todo hay casos muy puntuales, y siempre los hay, pero en la general, digamos, no somos incentivadas a involucrarnos con la tecnología, la ingeniería, o las matemáticas, la física, y demás, salvo que salga por un mutuo propio, y haya un apoyo, pero a veces ni siquiera nuestros entornos nos apoyan, ni de la escuela, ni del familiar, etc. Entonces, eso claramente genera una brecha, o contribuye a esa brecha, porque uno decide estudiar otra cosa, porque considera que no, que no hay incentivo desde ahí. Entonces, un poco pensando, en esto de la brecha de género y digital, que es, si hay desigualdad, preguntarnos si entendemos que puede haber una desigualdad, a la hora de, para quienes trabajan o pretenden, tal vez hay personas que ya trabajan en el sector de la tecnología, cuando vemos equipos de desarrollo, si vemos mucho más varones, si vemos pocas mujeres, si vemos personas trans, si vemos en la mayor diversidad, empezamos, cuando nos empezamos a hacer esta pregunta, empezamos a entender un poco más, y a mirar un poco más, tal vez es lo que traen los sesgos, los estereotipos y demás, es que hay algo que siempre, trato de explicarlos desde ese lugar, de cuando nacemos, propiamente entramos, o por un camino o por el otro, ¿no? Somos, nos definen con el sexo mujer, o varón, y ya hay como, los primeros, el primer camino que uno empieza a ingresar, es como dos rutas, ¿no? Por el lado de, sos mujer, tenés ya colores, predispuestos, ya mayormente te vas a vincular con nenas, o mujeres, si estás con muchos varones, tal vez ya hay un sesgo, o ya hay alguien, o ya, alguien está mirando mal, o es raro, si entrás, si sos varón, también, ¿no? A colores, pantalones, bueno, autitos, cosas de ese estilo, que por sí es una cuestión social, muy sesgada, y que hoy, por suerte, se puede evaluar y entender un poco mejor, lo complejo que es, para la evolución, porque en sí, vos nacés de alguna manera, o te criás, más que nacer, te criás de una manera ya con sesgos, o sea, vas por un lado o por el otro, el otro está mal, si sos mujer, sos varón, no hay que ir por ahí, lo cual es muy complejo para, para lo que tiene que ver un mundo globalizado, donde la innovación hoy está, está justamente muy ligada, y en donde la transformación digital, necesita, de tener personas más abiertas, más diversas, en donde no nos miren por el sexo, ni por nuestras decisiones personales, sino nos miren por nuestras habilidades, y en este sentido, y eso aplica a muchos sectores, no solamente a la tecnología más, más general. Y ahí las desigualdades empiezan, si uno lo empieza, yo siempre trato de que pensemos desde nuestro lugar personal, en lo que vivimos en lo cotidiano, o en cuestiones más, más de nuestra niñez, tal vez, en cómo hemos vivido esto, y cuestionarnos, si está bien o no está mal, o qué cosas están bien o mal, entonces ahí uno empieza a entender esas desigualdades. Otra de las preguntas, como recién les decía, cuántas mujeres vemos en el entorno de la tecnología, y ahí tal vez les pregunto si les preguntaría si se les viene a la mente alguien que lidere la tecnología, o lidere un desarrollo de tecnología. Tal vez yo les pregunto de una empresa o algo, nos van a venir varones, ¿no? Mark Zuckerberg, Steve Jobs, etc. Pongo los más famosos para hacer algo más traversal, pero en lo micro también, se nos vienen a la memoria mayormente varones que han desarrollado o han evolucionado empresas o son muy famosos por lo que hacen en proyectos tecnológicos. Y a la mente no se nos vienen mujeres, o tal vez alguna, o más en la historia, sí. Y digo historia porque mucha de la tecnología, desde wifi, desde infraestructura, desde un montón de cuestiones de tecnología, lo han generado mujeres, han sido líderes de esos proyectos, pero no se han visibilizado por un montón de cuestiones, ahí entra la comunicación, entran un montón de cuestiones, hoy están muy juzgadas las publicidades también, justamente, en donde muestran, y todo, digo, todo une a todo, porque si vos en la publicidad y en la comunicación hay una cosificación de la mujer, si hay falta de oportunidades, si no hay mujeres líderes, tanto en la política, tanto en las empresas, si no hay, todo empieza a confluir en que la desigualdad empieza, digamos, a acrecentarse, entonces, ¿por qué no se va a aplicar en diferentes sectores? Termina aplicándose en todos los sectores y en la tecnología también. Bueno, la misma línea, empresas, cuántas mujeres podríamos pensar que son líderes, y este claramente es un momento de cambio que si bien son a pasos no agigantados, depende cómo lo veamos, tal vez sí, depende en qué sector sí, pero son pasos que van a nutrir, hay informes que dicen que faltan como 100 años para cortar esta brecha, o lograr más inclusión, y que podamos verlo porque es un proceso muy largo, porque justamente somos personas, y es difícil cambiar una cultura donde hemos nacido y mamado esta cultura, donde no solamente la diversidad no es parte de nuestra vida. Y en este sentido, las Ciencias Unidas dice, bueno, que tenemos en el mundo cerca de un 50 y un 50, pero si nos ponemos a pensar en los desarrollos tecnológicos, más del 96% fueron desarrollados por la mente humana de quienes se definen varones. Entonces, si nos ponemos a pensar en aplicaciones que consumimos, están sesgadas en muchos puntos, y ni hablar cuando empezamos a pensar en productos que tienen que relacionar a las personas, y si uno se pone crítico de ese desarrollo, no solamente como consumidor, y empieza a ver y a detectar y a entender, claramente desde lo que consumimos, desde el desarrollo, que es algo que hoy nos acompaña y mucho, ahí también hay un trabajo que hay que transformar, porque si lo desarrollan un gran porcentaje de varones es complejo para quienes lo consumimos, porque al fin y al cabo, inclusive, les doy un ejemplo, muchas de las, hoy creo que hay varones y mujeres, lo cual está buenísimo también, pero muchas de las aplicaciones de menstruación están desarrolladas por varones, por empresas lideradas por varones, lo cual, uno cuando empieza a utilizar esas aplicaciones empieza a darle un montón de cuestiones. Entonces les doy este ejemplo que es muy preciso, hay una aplicación o dos que lo han desarrollado mujeres, pero digo, no significa que tienes una cuestión binaria, mujeres o varones, sino de que la diversidad tiene que ser muy amplia, los equipos tienen que estar integrados por la mayor diversidad de personas, de etnias, etcétera, hoy hablamos de género, pero se traslada, ¿no? Algunos números relevantes como para pensar un poco la tecnología futuro para este año, este es un informe del año pasado, 19, este año claramente se vio alterado dependiendo qué sector, e-commerce, ¿no? E-commerce tuvo un crecimiento enorme, lo cual implicó un montón de búsqueda y demanda laboral de personas en tecnología, todo lo que es ciencia de datos, etcétera, y estos números son, bueno, ahí me faltó la palabra pero digo, son números interesantes porque la evolución de búsqueda laboral en tecnología se amplica a números muy grandes y egresados o egresadas de lo que tiene que ver la universidad, para quienes estudian en la universidad es un número muy chico a la demanda que hay y claramente todo este estilo de cursos, de capacitación, de ser autodidacta ayuda mucho para quienes pretenden trabajar o insertarse en el mundo laboral relacionado a la tecnología. Y digo relacionado a la tecnología porque no necesariamente tienes una empresa de tecnología o el sector público, el sector privado, la sociedad civil, el periodismo, etcétera, se van ayudando de la necesidad de personas con expertisa en tecnología. En su mayor amplitud porque cuando hablamos hoy de tecnología no solamente es desarrollo, necesitas de producto, de project management, de product, etcétera, etcétera, UX, bueno, hay cada vez más y todo el tiempo están creando hasta nuevos roles que es cuando ves búsquedas y decís guau, ¿qué es este rol? Y es increíble porque creo que hoy el mundo de la tecnología o quienes pretenden trabajar en tecnología tienen un lugar más allá de quienes, obviamente el desarrollo es como, es el auge mayor, ¿no? O sea, la necesidad mayor es quienes desarrollan tecnología, pero hay un lugar para todas las personas que quieren trabajar no solamente en desarrollo sino en otros roles. en cuanto a lo que tiene que ver mujeres el 25% del mercado de la tecnología lo llevan mujeres no en puestos de liderazgo mayormente de desarrollo bueno, graduadas hay un número bajo y todo lo que tiene que ver la relación con el estudio, ¿no? En todo lo que tiene que ver brecha digital de género e inserción de mujeres en tecnología hay también algo interesante que es la necesidad de de implantar estos temas en la agenda digamos pública que al fin y al cabo son los que también se toman decisiones porque no solamente una empresa puede ser lo más diversa posible sino también cómo nos acompañan las políticas públicas o cómo acompañan los diferentes sectores entonces claramente está en la agenda el 2030 que es una agenda de objetivos de desarrollo sustentable que son como uno de los objetivos más importantes y que muchas empresas inclusive trabajan en ser parte de esta agenda y dentro de esos objetivos el objetivo 5 es claramente lograr mayor inclusión de mujeres y de géneros o tenemos también la agenda del W20 ligado al G20 que brecha digital es uno de los puntos más relevantes que pone en agenda y más en esta evolución de la tecnología entonces cuando hablamos de esta brecha digital está ligada a oportunidades a educación falta de educación de capacitación de liderazgo los temas económicos los sueldos estereotipos entre otras cosas si pensamos en la manera más tradicional la mujer digo manera más tradicional porque se espera que se vayan cambiando y creo que las empresas tienen ese punto de entender mejor para cambiar mayormente la mujer cuando decide tener familia es la que se queda en la casa esto creo que se comente y mucho y esto claramente a la hora de formarse por eso un punto clave es la educación muchas logran estudiar ingeniería o estudiar alguna carrera pero después tienen que salirse porque tal vez la empresa no le da la oportunidad de ser madre y además tener tiempo para desarrollarse profesionalmente eso por suerte está cambiando en los últimos años y en el sector de la tecnología más aún porque son los sectores que aspira a ser más innovador entonces saben que esto es necesario también y claramente todo lo que es la brecha digital es un problema es un problema por dos cuestiones primero porque ataca a los derechos humanos hablando de que somos personas y tenemos que tener las mismas oportunidades o tener un contexto de inclusión después cada uno decide qué hacer con esa oportunidad algunos la aprovechan más otros menos pero a partir de que tengamos esa oportunidad de crecimiento de devolución de educación de un montón de cuestiones que son necesarias pero también es un impacto negativo en el desarrollo económico porque hoy las empresas están buscando digo empresas lo voy a llevar a sectores porque todos los sectores están buscando talento en tecnología y lo que sucede es que la mitad del mundo a nivel global claramente son varones y no alcanza no alcanza para cubrir todos esos puestos y claramente es un problema que las empresas empiezan a entender de que más allá de la inclusión y de la diversidad que es necesario y más en el siglo XXI también es un problema económico porque si simplemente estamos abocados a buscar el mejor talento que se desarrolló por un montón de cuestiones de beneficios que son varones y por eso las empresas suelen tomar más nos encontramos de que no alcanza y ahí entran las competencias muchas empresas están todo el tiempo o sacando el talento a la otra persona perdón a otra empresa ofreciéndole más menos beneficios un montón de cosas porque claramente no hay no hay una oferta que pueda cumplir con los deseos de la industria y lo que tiene que ver todo lo que es tecnología y claramente en eso se empieza a trabajar en agendas más internas donde se empiecen a capacitar o empiecen a generar alianzas o se empieza a pensar en cómo capacitamos o damos mayores espacios a las mujeres y a los géneros en su mayor amplitud a que puedan insertarse en lo digital y tecnológico cerrando un poco ese tema creo que ahí es muy interesante entenderlo de que las empresas o las personas que trabajan en las empresas entiendan que el eje de la capacitación es algo que ya no es solamente por eso alianzas como Henry u otras está buenísimo porque es muy necesario para que las empresas también no solamente tomen la decisión de tomar porque no alcanza para lograr mayor diversidad e inclusión porque una persona es como si no bueno quiero la cuota el 50 y 50 tomo y después esa persona entra a un mundo donde si no hay una cultura diversa interna es complejo pero también es interesante entender que la capacitación y la formación es súper relevante para que las personas puedan crecer hacia adentro o el nuevo talento también y bueno entrando un poco en las oportunidades claramente hay muchas carreras como en auge dentro de todo lo que tiene que ver inteligencia artificial es algo que está muy muy fuerte en el mercado porque meramente inteligencia artificial tiene un montón de patas tiene todo lo que es la ciencia de datos todo lo que tiene que ver procesamiento de lenguaje natural bueno algoritmos y demás que las empresas en tecnología también o el sector está desarrollando para optimizar un montón de procesos y en ese sentido se necesita entonces es interesante este punto porque hay una oportunidad para que más mujeres puedan sumarse porque tal vez vos querés desarrollar pero tal vez querés entender más el producto y no te interesa tanto codear lo cual codear es súper importante pero tal vez vos no te querés dedicar a eso netamente te interesa trabajar en tecnologías de otro lugar en la ciencia de datos entonces si estudiás otra carrera relacionada física, química y demás te va a dar una oportunidad desde ese lugar o filosofía hoy alguien de lingüística o filosofía tiene un rol muy interesante en la tecnología porque puede trabajar en procesamiento de lenguaje natural dentro de inteligencia artificial machine learning y demás en este proceso de transformación también muchos de los que estudiamos otras carreras vamos ligándonos a lo que es la tecnología desde qué lugar por eso yo hace un rato decía esto que hoy realmente hay un lugar como para todas las personas que quieren trabajar en tecnología más allá que hayan estudiado en otros roles no codear obviamente tal vez muchos de ustedes están estudiando desarrollo y quieren codear y les interesa claramente no pero hay otros roles y bueno no hay números claramente todavía no hay números de egresados porque carreras públicas hay una sola ahora en la UBA y después bueno sí hay máster por grado y algunas carreras en privadas o bueno obviamente o estudiar de esta manera más de autodidacta o en cursos etcétera bueno carreras del futuro o del presente muchas del futuro otra más diversidad pero que que se empiezan a ligar muy fuerte con la tecnología y la diversidad porque la diversidad y la inclusión no solamente es una cuestión humana sino que se trabaja en la tecnología está todo lo que es ética y sesgos y inteligencia artificial porque si los algoritmos están siendo sesgados es muy posible de que busquen información y le devuelvan al agua o al usuario información sesgada entonces por eso lo macheo con la tecnología y la diversidad que es un campo muy importante para el desarrollo de tecnología pero también para lo que tiene que ver la cultura diversa ciencia de datos como decía todo lo que es ingeniería programación marketing diseño de producto agilidad bueno NLP que es pensamiento de lenguaje natural machine learning bueno emprender emprender no solamente emprender externamente sino intrapreneur ser personas ser personas que como recién hablábamos ideas tener ideas generar productos que no solamente se espere de algún área sino ser productivos de ahí bueno eso es un espíritu que a veces hay muchas personas que ya lo tienen pero también está bueno poder generarlo bueno robótica bueno son un montón de de carreras o especializaciones que bueno que están muy muy en auge y que están muy fuerte bueno todo lo que es cultura diversa también es algo que es súper interesante y necesario acá les muestro un caso más que nada de emprenderismo y dentro de nuestros eventos tratamos de fomentar esto cuando hacemos una hackathon un bootcamp datacamp que trabajamos en datos etcétera de cómo incentivamos a que las las y los participantes más las hay participantes no es excluyente media chicas pero mayormente son mujeres interesadas podemos lograr que esa idea que hablamos hoy de la idea al producto de la idea al proyecto del pasar de la idea a la realidad porque ideas tener ideas es genial y está buenísimo ya per se tener ideas creo que alguien que agiliza y tener ideas claramente la diferencia es quien las concreta o sea podemos nosotros 3, 4, 5, 20 tener hasta la misma idea y decir uy no pero siempre está esa cuestión de ay me robó la idea y demás y eso no funciona así porque en realidad es quien la concreta es más yo puedo tener la misma idea que alguna de ustedes y ejecutarla de diferente manera entonces nunca tenemos que pensar desde el lugar de ay bueno él tiene ya la idea no podemos hacer diferentes cuestiones hasta con una idea muy parecida y en eso también trabajamos mucho en incentivar a las emprendedoras y Sheila es un caso que mujeres en carrera que ella salió de nuestros eventos vino a nuestro evento a participar con una idea armó un equipo y bueno y ahora ella está trabajando en su emprendedurismo está creciendo ganó premios y armó su camino en esto ha decidido ser emprendedora con el caso de Sheila y otras otros casos pero lo digo más que nada también porque hay un punto que es interesante que es y eso aplica mucho al desarrollo o el desarrollo es un lenguaje nuevo como aprender de cero inglés o cualquier idioma y en eso la frustración está flor de piel la frustración que no sale una cosa que no sale un código que uno no entiende etcétera y la perseverancia es súper importante por eso lo conecto con el caso de Sheila como otras que es ser perseverante de continuar emprender pasa por eso por eso el espíritu emprendedor a veces se lo atañe solamente a quien logra ese producto ese proyecto o logra hacer una startup pero tener ese espíritu puede aplicar hacia adentro entonces cuando codeamos o cuando programamos esa frustración se conecta entonces para lograr ese producto claramente es necesario lo conecto al emprendedurismo porque hay algo que es esto de cómo combatimos esa frustración y seguirlo y seguirlo porque justamente en el aprendizaje de codear o de programar está eso de pegarte la cabeza contra la pared una y otra vez hasta que te sale y cuando te sale claramente es genial es como es un hito porque uno va armándose y el código no es solamente una línea de código es una lógica y demás y el caso de Sheila implicó eso de mucha perseverancia de otro lugar pero que bueno que va ligado algo que se trabaja mucho en todo lo que tiene que ver diversidad es claramente que no importa el sexo inclusive en las entrevistas ya se está trabajando mucho para no seguir pidiendo el sexo o la definición de cada persona sino más en las habilidades de concentrarse hay inclusive aplicaciones para tomar a personas sin ellos sino en sus habilidades pues tal vez enterarse de qué sexo es pero es interesante porque ahí es cuando empezamos a entender un poco mejor que lo que importa es claramente la capacidad que se requiera para esa labor o proyecto o investigación claramente todo lo que es diversidad y que aplica mucho a la tecnología todo lo que es desarrollo y demás porque al fin y al cabo consumimos como hoy hablaba el 96% fue desarrollada por mentes mayormente de quienes se definen varones lo cual generalmente esas aplicaciones tienen sesgos en un montón de cuestiones ni hablar de etnias ni hablar de de otras cuestiones culturales entonces la interoperabilidad y todo lo que es multidisciplinar es súper importante cuanto más personas tengamos en los equipos no en cantidad sino en diversidad y bueno acá me adelanté yo lo comenté antes pero bueno este es todo un tema en sí lo que tiene que ver mujeres en roles de cuidado porque entra en el eje de lo que es la desigualdad a veces de oportunidades o la desigualdad de tener un proceso de desarrollo económico social profesional personal y es algo que se está trabajando un montón en licencias pero también en varones también porque el varón tiene que acompañar y antes tradicionalmente eran los 14 días si no me equivoco días muy escasos para que el varón disfrute también de ser padre y lo cual también ataña que a la mujer cuando el varón tenía que regresar o tenía que regresar a su labor implica más trabajo entonces esas licencias también se están trabajando muchas empresas hasta tienen el mismo tiempo lo cual es genial porque imagínense que ahí la desigualdad en tiempo de cuidado empieza a tener más una normalidad ni hablar culturalmente que empresas están tomando dando beneficios para que las personas personas hasta del mismo sexo puedan desarrollarse profesionalmente y también en lo personal son puntos claves como para que en un sector que esté innovando porque estamos hablando de tecnología no estamos hablando de el sector petrolero que eso va a tardar un poco más o otros sectores lo cual es bueno también trabajar en estos sectores que están más abiertos a estas políticas bueno acompañar con políticas públicas eso es perdón perdón que te interrumpa y te quería hacer una pregunta justamente con esto que estás diciendo hay un efecto cascada ven un efecto cascada o sea cuando una una industria lidera en un aspecto el resto tiende a imitarlo se da esa simbiosis entre entre industrias sí totalmente porque a ver muchas de las empresas más grandes puedo nombrar IBM puedo nombrar Google empresas que trabajan en estas políticas no significa que estén al 100% diversas que sean son altamente diversas en un montón de aspectos porque es difícil de ser 100% hoy más allá de que los números puedan darlos o demás en algunos casos no hay empresa hay startups hay algunas empresas que tienen números altos de diversidad de géneros en equipos mayormente los de tecnología siempre cuesta más después en otras áreas se equipara pero IBM Google viene trabajando hace años IBM es hace muchos años que viene trabajando en esto digo empresas como para que digamos que ya sabemos que las conocemos y que podamos entender un poco mejor Google también tiene un montón de políticas y eso sí es un efecto porque uno mira esas empresas son empresas que uno las tiene como en la mirada de decir ah bueno es como esa vara muy alta pero es una vara que al fin y al cabo terminan siendo Amazon es una métrica también para llevarlo a lo práctico es una métrica súper piola para ver a los que están escuchando y bueno nada sobre todo las mujeres los que no se definen como hombres o como varones perdón y quieran encontrar nuevas oportunidades saber que hay empresas que son más abiertas y está bueno también empezar por esos lugares a buscar su próximo desafío ¿no? Totalmente inclusive en esta línea las startups están innovando mucho porque la startup lo que tiene para quienes trabajan porque hoy hay mucha búsqueda laboral también en las startups o quieren crear ¿por qué no? pero digo están también trabajando desde al nacer una startup es mucho más fácil hacer ese cambio digamos esos cambios esas políticas en algo más pequeño que en una empresa tan gigantesca entonces muchas están tomando estos indicadores y los ayudan también a crecer en la búsqueda de fondos en la búsqueda de capitales porque claramente son indicadores interesantes a la hora son no te van a dar tal vez por eso claramente salvo que te diques eso pero digo o sea una organización relacionada a eso pero es un indicador positivo que una empresa una startup un emprendimiento tenga estos indicadores yo lo digo en algo más cercano a nosotros más cerca que después podamos trabajar en Amazon pero digo para quienes tal vez también desean trabajar en una empresa más chica o tener estos indicadores son positivos porque bueno es un diferencial es un valor agregado empezar desde cero con eso o a mitad de camino las empresas más grandes claramente cuesta mucho más pero implementan un montón de políticas y volviendo a tu pregunta si es un efecto cascada porque bueno inclusive mucho de lo que hacemos es porque grandes empresas también lo están motivando para trabajar en ello y algo interesante es que hay una incidencia ciudadana es decir las y los desarrolladores sabiendo que hay una competencia muy alta a veces no solamente deciden por el valor económico si bien es muy competitivo tal vez no con un ayuno con un ayuno tiene que aprender bueno uno va surfeando pero cuando ya tiene un semi o es seniority tiene una elección muy grande y hay una competencia de empresas por buscar este talento y a veces no solamente es lo económico que tal vez es bueno lo económico sino se quedan con empresas donde se sienten mucho más en un sector más inclusive en donde tienen beneficios de ese estilo más de diversidad en donde y las nuevas generaciones buscan mucho eso entonces porque ya vienen se vienen nutriendo con otra por suerte con otras ideas y en ese sentido las empresas saben que es parte del negocio y de retención de este talento es tener estos beneficios y a la hora de trabajar en tecnología uno se fija bueno obviamente lo económico pero también se fijan otras cosas qué otros beneficios está brindando y este claramente es un punto muy clave y también una cosa que quiero sumar que creo que está bueno y que complementa un poco a lo que venís diciendo es o sea los productos como decías en un momento de la charla los productos los consumimos todos digo toda la población independientemente de con cómo te identifiques entonces tiene que estar pensado por digo todos tenemos que estar sentados en esa mesa a la hora de construirlos entonces digo las empresas como que muchas están digo como las que decías como algunas empresas están empezando a cuestionar esto pero por una cuestión de que después los usuarios finales están todos están todos identificados entonces en la mesa del desarrollo en la mesa del pensamiento de la estrategia a la hora de pensar un producto tienen que estar todas las voces representadas entonces ahí es donde también yo antes trabajaba en otra compañía de tecnología donde también muchos éramos embajadores por eso o sea es una cuestión de talento y es una cuestión de que tenemos que estar todos representados a la hora de desarrollar un producto para pensar en absolutamente toda la población y todos los consumidores que pueden como usar y abogar por este producto como consumir este producto Sí totalmente por eso creo que los beneficios son un montón uno es es un beneficio que a veces es el que más cuesta que es el de vuelvo el de derecho de ser todos iguales ante ante un industria un proyecto etcétera y la evolución de esto después tenés los beneficios económicos porque esto da beneficio como bien decís una aplicación solamente le habla al varón y yo mujer tal vez si no me queda otra te lo voy a consumir pero o si me estoy dando de cuenta de que es una aplicación por decirlo así bien en llano machista y tal vez otros géneros y más que hay una diversidad mucho más amplia y en el mundo tal vez en Argentina la ciudad es más como política sí después bueno siempre hay como digamos diferentes hay diferencias de esos pensamientos porque todavía falta un montón caminar pero digo hay un montón de cuestiones entonces en esto mismo que vos decís si vos tú sueles solamente el abrazo uno estás acostumbrado porque culturalmente se le hablaba al varón inclusive un montón de cosas yo también me doy cuenta porque estamos aprendiendo todas y todos y por eso está bueno que haya varones también acá porque esto no es una cuestión de activismo una cuestión de seguramente hay causas y va por otra índole pero es una cuestión de que como vos bien decís del otro lado ¿quiénes nos consumen? nos consumen un montón de personas y las nuevas generaciones también están pensando de otra manera muchas empresas y lo estamos viendo porque es muy popular empresas a nivel global han cambiado su comunicación en lo local en lo global todo el tiempo hay noticias de tal empresa sin dar nombres pero digo tal empresa puso el rosa y el celeste o el autito para el varón y bueno eso es parte de la convención que la misma ciudadanía lo que hace es juzgarlo porque sale a juzgar si hoy hoy hay una empresa de tecnología ni hablar de tecnología porque está como más pero cualquier empresa hace eso es una ola de reclamos o de o de incidencia ciudadana porque en sí es algo que está muy a flor de pedo entonces inclusive en la comunicación se están cambiando un montón hasta en cuestiones de sesgos o estereotipos de quién es bello y quién es feo por decirlo eso también se está cambiando porque se están poniendo personas más naturales personas en su mayor diversidad hay un montón de cuestiones que se están cambiando lo cual es sumamente interesante inclusive y volviendo a nuestro sector que es el de la tecnología mayormente las personas se visten como se quieren vestir hay empresas donde van hasta en pantuflas lo que importa es que vos logres tu objetivo lo que importa es que vos trabajes y por eso va a haber un rédito económico va a haber un montón de beneficios no me importa de tu vida personal qué haces no me interesa a nivel género sexo lo que vos quieras me interesa que vos cumplas con los criterios laborales o los ideales porque inclusive muchas empresas de talento también buscan eso eso es interesante muchas empresas no te toman si vos sos tal vez perdón que lo diga así pero para ser bien clave pero si sos tal vez machista porque no compartís la cultura de la empresa y hay muchas startups que también están en esa línea diciendo ah bueno para esta persona no la querés si bien es es una o un crack en tecnología no es parte de nuestra cultura de diversidad entonces lo interesante es que están de las dos patas de las empresas queriendo yo digo las empresas porque generalizar claramente hay un montón de trabajo que hacer pero hay muchas que están trabajando y que quieren también tomar reclutar ese talento con esa cultura más allá de que hay empresas que están trabajando en mejorar eso pero eso es interesante también cuando cuando te cuentan que dentro de sus indicadores tratan de tomar a personas que compartan esa cultura lo cual nos hace a nosotros también replantearnos decir bueno pará yo también quiero trabajar en esto como me replanteo en este cambio también es interesante de los dos lugares bueno un poco siguiendo pero ya finalizando porque me quedan muy breves minutos ahí les cuento un poquito más de media chicas que hice una pequeña introducción así que voy rápido después si quieren preguntar preguntan o hablamos o hablamos porque podemos hablar un poquito bueno es una organización sin fines de lucro y trabajamos este es nuestro mayor objetivo y hacemos un montón de acciones de este estilo para lograr acercar a la mujer al mundo digital y de la tecnología bueno tenemos pilares que tienen que ver bueno lo que es innovación articulación todo lo que es educación el cruce de la ciencia de la tecnología todo lo que es colaborar con el sector público académico privado entendemos que que sola no podemos que ningún sector puede solo que esto es una cuestión de trabajo colaborativo y articulado porque no no es una cuestión de que por decir un gobierno toma una política y va a cambiar la sociedad no esto es una cuestión de que lo tenemos que varones mujeres géneros de su mayoría es una cuestión de digamos humana y de todas las personas y de todos los sectores para poder ir cambiando esto bueno algunas métricas de nuestro trabajo ahora estamos un poquito más arriba porque bueno esto fue a principio de año así que bueno este año hicimos un montón de acciones digitales bueno tenemos una encuesta acerca de brecha digital en contexto COVID así que si les interesa conocer un poco más si esto realmente aceleró yo creo que sí aceleró pero para empresas a nivel personal hay una brecha aún que se ha sumado más en personas de clase media y más vulnerables porque bueno no todas y todos tenemos muchos dispositivos en nuestras casas o internet o tal vez tenemos bueno hay contextos que son interesantes entenderlos ahí lo pueden conocer un poquito más nos pueden seguir en nuestras redes o me pueden seguir a mí también y bueno muchas gracias por este tiempo a Luz a Tomás y a todo el equipo de Henry por darme esta oportunidad de hablar con ustedes gracias 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 a vos Jazz por la verdad excelente estuvo buenísimo hay un par de preguntas te las podemos hacer ahora en este ratito que queda te puedo hacer algunas preguntas que tenemos en este ratito buenísimo sí 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 perdón pensé que era para ok hay algunas preguntas bueno una tenía que ver con lo que con lo que dijiste recién al final si el COVID había venido a acelerar la brecha creo que eso ya la contestaste otra habla de el contexto del trabajo remoto cómo afecta el rol de la mujer en trabajo en equipos el contexto de trabajar a remoto cómo crees que afecta ese es un punto clave dependiendo hay dos cuestiones primero los conocimientos digitales que puede tener la persona más allá del género que eso creo que también amplió la brecha vos de momento estabas en tu trabajo en tu perdón en la oficina o en donde sea no en tu casa y de repente tal vez no hacías trabajo remoto y de repente te tuviste que ayornar rápidamente de un montón de cuestiones estamos en el sector de tecnología estamos un poquito más ayornados pero no todas las empresas te dan trabajo remoto te dan tal vez una ahora pasaste a todo el tiempo lo cual tenías que tener un montón de procesos de procedimientos de bueno de todo lo que es Scrum llevarlo bueno hay un montón de procedimientos que las empresas de tecnologías tienen y tuvieron que llevarlo a lo digital hablar con un montón de personas de manera así eso alteró y después todo lo que tiene que ver si tenés familia antes te estabas en tu horario laboral tal vez en la empresa en tu espacio concentrada y ahora volvés estás en tu casa con tal vez hijas hijos sigues un montón de personas en tu entorno y es muy complejo eso en el mejor de los casos después si hablamos de clase baja y vulnerable cambia mucho la cuestión hay mujeres que se encontraron con bueno de tener un dispositivo para ella y cuatro cinco o uno dos no sé hijos bueno hay un montón de cuestiones que son complejas que uno cuando empieza a pensarlas no es no es el sesgo de nuestro entorno que estamos bien y estamos al acto trabajando y demás sino que si lo ampliamos es complejo sí tal cual tal cual después hay otra pregunta que tiene que ver con cómo puede una mujer aprovechar de todo el networking de lo que ustedes están haciendo o sea una mujer del espacio Henry capitalizarlo para tener nuevas oportunidades perdón me lo podés repetir porque creo que la entendí mal ¿cómo puede alguien de Henry en realidad creo que lo que él preguntó es una mujer pero alguien de Henry aprovechar de todo lo que ustedes están haciendo desde ayudar o conseguir nuevas oportunidades o cómo puede sumarse a Media Chicas sí no a ver Media Chicas tiene digamos todas nuestras iniciativas son en un 95% 90 95% gratuitas así que se pueden sumar en las convocatorias y demás las que no son porque son muy específicas y que implican un costo muy relevante pero para nosotras después sí no pero digo sí se pueden sumar a nuestras iniciativas totalmente o escribirnos a Hola Media Chicas Hola Arroba Media Chicas y ahí bueno nos cuentan un poco más qué les gustaría en qué les gustaría apoyar igual en www.mediachicas.org que está toda la info y hay un montón yo el otro día estuve mirando es increíble todo lo que están haciendo de talleres y todo así que eso también está espectacular y después hay una pregunta que tiene que ver con qué hacen hoy las empresas por la diversidad Uy esa es súper amplia un poco bueno comentaba antes creo que están sí están preocupadas algunas pueden hacer otras no otras cada una tiene sus indicadores hay empresas que tienen el indicador del 2025 tener más mujeres líderes en áreas otras empiezan por mujeres otras empiezan más por una diversidad mucho más amplia hay realmente un montón de opciones que están trabajando hay una lo interesante es que hay una preocupación instalada nosotros aconsejamos que no solamente se tomen mujeres por tomar sino que se brinde también que se genere no solamente por el cupo lo cual es importante pero también tener contexto porque si lo ampliamos a la mayor diversidad una tal vez una persona trans entra a un entorno donde el entorno no está preparado no porque debería de ser lamentablemente tiene que estar preparado porque socialmente es complejo aspiramos que algún día nada tenga que estar armado ni con una contención ese es el mejor de los mundos como muchos países están mucho más evolucionados en eso y también muchas empresas o sea para sumar a lo que a lo que a lo que estás comentando muchas empresas están trabajando también en cómo hacerlo o sea pensándolo en cómo hacerlo porque es algo que tiene que correr a lo largo de toda la organización y también tiene que ver con una transformación de muchas empresas ya grandes que por venir con creencias o con biases que ya consumían hace muchos años también es muy difícil hacerlo entonces muchas también atraviesan todo este proceso de transformación y como que se quieren por eso se ponen métricas y demás como para empezar a permear pero muchas están todavía aprendiendo de cómo hacer para integrar este tipo de roles o sea yo conozco un muy buen ejemplo de quizás ok no es solamente tener más mujeres o tener más personas que se identifican con otros géneros sino en qué roles están esas personas porque o sea porque después cómo hacen para como permear o como para poder influenciar al resto de los equipos si esa persona está en un rol que no tiene tanta relevancia o digo hay muchas cosas que se están pensando en ese sentido también sí y totalmente aparte es hablar y hablar o sea cuanto más hablemos esto como un cambio de chip o sea cuanto más veamos publicidades veamos entramos a una empresa y te cuento estas políticas ustedes haciendo charlas bueno más allá de nosotras digo hay un montón de personas pero digo mientras más tengamos conocimiento de esto va a ser hasta un momento va a ser como bueno el ideal es que no estemos hablando más de esto en algún tiempo como que ya se ve por sentado después acá hay dos preguntas en el chat una dice en Latinoamérica es donde abunda el pensamiento de ponerle límites a las personas por ejemplo la edad el género un título universitario creo que no es pregunta y la otra dice ¿cómo freno un compañero que siempre hace mans planning y no entiende? es complejo es un compañero laboral hay muchas empresas u otras no es complejo pero hay empresas que tienen como como personas de recursos humanos que están para ciertas denuncias más que nada ligadas a acoso violencia de género y demás pero que en sí se encargan de esa parte como de ese trabajo no digo que la empresa en la cual estés lo tenga es un rol bastante interesante creo que a ver te puedo decir a título personal creo que en ese en ese contexto si vos lo hablaste con la persona o no te da porque tal vez no te da para hablarlo creo que lo mejor es hablar con recursos humanos y más si lo hace en el entorno laboral porque al fin el entorno laboral es es complejo porque uno tal vez en lo personal hasta discute o se pelea no sé cosas cada uno lo más por favor sin violencia pero digo como una decisión personal en lo profesional uno está atado a un entorno que espera que sea amable y cordial y respetuoso sobre todo entonces uno tal vez no se le puede como se diría salir la cadena porque sí entonces yo creo que a ver ni consejos que lo hables con el área de recursos humanos porque tal vez pueden ayudarte a que la persona se entienda en desarrollo pasa mucho esto una mujer cuando ingresa a un equipo de desarrollo que mayormente es de varones la excluyen en muchos casos tiran comentarios doble sentido eso lo hemos escuchado en relevamientos a un montón de mujeres lo cual por eso no significa de que a ver el peor es lo quiero explicar bien pero una de las escenarios más complejas cuando una persona porque no estamos acostumbrados lamentablemente tal vez una persona que se define trans incluso muchas empresas están acompañando a personas que hoy tal vez alguna de nosotras nos mostramos de una manera y decidimos ser una persona trans y están acompañando ese proceso para que el día de mañana me ponga lo que me pongo o me muestre como me muestre no llame la atención que no debería ¿no? ese es un caso en el caso de la mujer uno dice ah bueno es mujer como que no hay una pirámide varones después un día le explico la pirámide que creo pero digo siendo mujeres como bueno es mujer pero realmente las mujeres son en muchos casos no digo en todos en muchos casos discriminadas hay comentarios como decís machistas como al pasar o no te integran o por eso mujeres creen que no podés codiar cosas que realmente entran en esos sesgos pero porque esas personas que se definen varón también han vivido eso a veces ni siquiera se agrede muchos casos sí claramente lo es pero en otro caso no es porque culturalmente lo mamaron así entonces es complejo yo lo que haría es hablarlo con el equipo de recursos humanos como una preocupación no como esa cosa no de niños de delatar a alguien sino como una cuestión de preocupación porque va a afectar al entorno laboral de todas las personas si sucede perdón hago una aclaración para los que están escuchando que obviamente que si sucede en Henry que no duden en hablar con Luz y que que lo pongan sobre la mesa enseguida que ese espacio va a estar para escuchar también así que no quería dejar como pasar la oportunidad si hay alguien que está escuchando y que está pasando por esa situación que sepa que bueno que pueda hablar con Luz y que no duden en hacerlo totalmente esos espacios son muy interesantes para aprender a ver una cosa es que haga eso otra cosa que es y perdón que lo diga tal vez no lo digo pero si es acoso si es violencia eso es una medida que ya la empresa tiene que tomar una medida ya un poco más drástica donde sí ahí sí o sí las invito y los porque puede haber pero en este caso más las invito a que lo denuncien eso que no lo dejen pasar y ahí la empresa seguramente porque muchas empresas toman medidas porque eso ya entra en las políticas de la empresa el acoso la violencia de género es parte de una política que no se permite de por sí entonces eso es otra cosa ahora si es una cuestión más no lo voy a bajar de rango porque yo no sé qué estilo ha sucedido en el caso que lo hayas vivido o lo hagan o lo viva alguna es importante hablarlo sí hablarlo rápidamente con alguien representante de la empresa o educativo lo que fuese el entorno y sea un proceso y sea un proceso de escucha de diálogo y de buscar una solución totalmente lo peor es callar eso es lo peor pero bueno es difícil a veces también hablar sí también está la responsabilidad del otro lado de generar el entorno de confianza a veces callás porque te sentís o crees que te van a juzgar o crees que que tiene más poder el otro y entonces eso te puede cortar y bueno es complejo totalmente acá hay una pregunta una última pregunta que hace referencia a cómo hacer para como posicionar al mundo de la programación en las mujeres entiendo que esta esta como pregunta viene por porque por ahí digo cada uno en su entorno quiere comunicar y por ahí ya la mujer de por sí incluso la mujer le tiene como al mundo de la programación lo ve que no lo es para ellos o sea estas personas que nacieron con estas creencias o estas mujeres que nacieron con estas creencias cómo hacer quizás desde tu experiencia para poder como empaparlos un poquito más de lo que hay detrás de la programación y por qué tenemos que estar todos trabajando en un mundo donde hay tanto para hacer y que ya no es el futuro digamos es el presente bueno creo que va por ahí la pregunta sí hay dos cosas ahí por un lado es nosotras vamos a hablar del lado de mujeres no nacemos con eso digamos es algo que es responsabilidad de nuestros entornos es responsabilidad de nuestros para quienes tenemos familia o la familia que sean padres tío no sé quién nos crían porque la verdad que en eso también tiene que haber diversidad y amplitud entonces en quienes nos crían hay una responsabilidad en nuestro entorno educativo también hay una responsabilidad la ESI bueno hay un montón de cuestiones hay porque es nuestro lugar de aprendizaje es el primer lugar de aprendizaje entonces no es una cuestión de echar culpas ni nada pero no las mujeres no nacemos con ese chip nos ponen ese chip entonces ahora digamos se está cambiando y lo digo porque sé que hay varones que tal vez no lo entiendan pero van a tener tal vez hijas o no importa o tienen una hermana o tienen una madre creo que cuando yo lo hablo nos tenemos que poner en lugar la empatía es importante digo por si alguno no se siente representado pero es importante en ese lugar en todo lo que eso es por un lado entonces ahí creo que es un eje después el mundo educativo también tendría el sector educativo tiene que incentivar mucho desde chicas adolescentes pero también grandes porque estamos a tiempo todas las personas estamos a tiempo no importa la edad digamos 50 no importa 60 no importa la edad sino hacer ese cambio si yo quiero estudiar o trabajar o y encima la tecnología está con una demanda enorme creo que ya edad es como sabes hacer esto vamos porque no no damos a más así que la edad no importa sos bueno vení digo y encima por suerte pueden dar beneficios a cualquier edad y no les molestaría perder a y no es como otras empresas tradicionales entonces la edad lo interesante es que en tecnología no debería importar porque pero bueno por fuera de eso volviendo un poco al punto que vos decís creo que hay una responsabilidad del sector educativo en incentivar y entender de que la tecnología y las matemáticas o los algoritmos etcétera es algo que se puede aprender y no dejarnos solo en lo técnico en lo que hay un sesgo que es difícil parece que es difícil pero no creo que sí todo lo que es lo que hacen ustedes la capacitación y demás el visibilizar el poner en eje es parte de un cambio que tenemos que dar en decir mira este lugar es para vos también es importante tal cual tal cual bueno ya nos pasamos del tiempo no te quiero robar más tiempo la verdad que fue increíble gracias por transmitirnos todo tu conocimiento todo lo que haces felicitaciones por todo lo que estás haciendo con media chicas y con todo el equipo nosotros desde Henry para apoyarlos en lo que sea y algunos ya estuvieron pidiendo tu contacto así que por ahí te escriben por Linkedin si se quedaron con alguna duda o si quieren conocer un poco más de media chicas también están las redes sociales así que bueno de nuestro lado te agradecemos en nombre de toda la comunidad de Henry bueno ahí tiré mis redes genial me alegra que muchos varones también hayan compartido esto que ayuda a cambiar a muchas entender mejor porque las mujeres también tenemos que entender un montón de cosas y los varones también que acompañen que no solamente acompañen sino que que trabajen en los cambios que tenemos que hacer todas y todos en esto entonces es importante eso así que bueno muchas gracias a todo el equipo de Henry por esta charla me encantó así que bueno nos vemos pronto por ahí en alguna iniciativa dale nos vemos muchas gracias que tengas un gran año un gran fin de año gracias chau chau a todos